Greicy. Mario. Esta es la hora de llegar. ¿Dónde quedó eso de que hay que apoyar los proyectos educativos independientes? ¿Dónde quedó que los alumnos son lo primero? Sabes, te necesitaba, pero no estuviste. Pensé que para ti era una decisión importante, que estabas comprometida con todo esto. Falta un voto. Un solo voto. El tuyo. Pudimos dar una batalla hermosísima, pero no. Ganaron los conservadores, la Godarria, la academia tradicional, sobre un proyecto educativo humanista que era mi sueño. Terrible. Terrible. Y todo eso sucedió simplemente porque para ti no fue lo suficientemente importante como para llegar temprano. Y eso yo lo llamo traición. Vos a mí no me hables de traición. Y me da mucha pena Mario con vos, pero a mí no me jodas. ¿Cómo se define un humanista? ¿Qué es el humanismo? ¿Y por qué es importante hoy? Porque el humanismo es un sistema filosófico que puede ser también un sistema educativo integral, donde los valores y las... Espera, espera. Un momento, pero eso en su debido momento ya se solucionó. ¿Qué? ¿Ves, doctor? Mira la prueba. Yo, la víctima, el afectado, vengo aquí solo en son de paz, mientras la señorita trae un abogado. Pero yo vengo como amigo y facilitador. Mire, en todo caso, señor conciliador, usted sabe que en estas instancias las cuestiones se deben arreglar así, frente a frente, entre los dos solos. Si yo permití que el doctor entrara, fue para que controlara a su amiga, porque con ella uno nunca sabe. Hace unos días estaba yo en el barrio, haciendo mi trabajo como funcionario público con la comunidad, y de pronto esa señorita le prestaba apareció de la nada ahí, gritándome, atacándome, lanzándome insultos sin fundamentos. Ah, no, entonces sin fundamentos, ¿cierto? Calma, por favor. Ahí la ve. Ahí está, doña Polvorita, porque así le dicen, por algo será. Mire, en todo caso, señor conciliador, yo lo único que quiero es que la señorita compense los daños que me hizo, acepte su responsabilidad y me dé una pequeña indemnización. ¿Pero cómo así que acepte lo que sea desgraciado? Quiero conciliar. Qué bien, magnífico. Oiga, doctor, me encanta conocerlo, que esta niña tenga amigos tan sensatos. Mira, yo no debí pegarle. Así yo tuviera motivos para hacerlo, yo no debí pegarle, porque es que la violencia solamente genera más violencia. Y yo podría ser de todo en esta vida, menos como usted. Así que yo quiero pedirle una disculpa y preguntarle cómo le puedo compensar. Ah, pues con plata. Estas cosas siempre se resuelven con plata. Y una cosa más, señor conciliador, yo quiero que quede ahí en el acta claro que yo ya pedí una orden en la inspección de policía para que esta señorita no se me vuelva a acercar. Karen, así es muy difícil si usted no se deja ayudar. Profe, pero es que ese tipo es un pervertido. Dígame cómo va a salir ganando, ¿ah? A ver, el tema no es si es un pervertido o es un criminal. La ley es la ley. Uno no aplica la ley ni la justicia por mano propia. Usted debería saberlo porque estudia derecho. No, profe, qué pena que yo se lo diga, pero es que la ley no es más que pura teoría. La práctica es otra. Es que para mí ese tipo deberían cogerlo y lincharlo entre todo el barrio. Yo no le hice más que un par de arruñetazos. Arruñetazos o no, la ley es muy clara respecto a las lesiones personales. Si usted no hubiese conciliado, habría terminado en la cárcel. No, entonces que la ley no sirve para nada. Hola, ¿cómo les fue? Mal. Bueno, hice lo que pude. No, pero es que cómo le parece que entonces yo resulté siendo la mala del paseo. No solamente me tocó pedirle disculpas, no solamente me tocó aceptar mi responsabilidad, sino que ahora también me va a tocar disquearle dos millones de pesos. ¿Qué? ¿Cómo así que dos millones de pesos? Dizque para poder cubrir los gastos médicos para que le arreglen esa cara de sapo tan asquerosa que tiene. No, no lo puedo creer. No, es que yo tampoco. ¿Y sabe qué? Lo peor de todo, el tipo mandó a hacer disque un acta en la que dice que yo no me lo puedo arrimar a más de 500 metros. Pero ¿sabe qué, Seida? Hasta mejor, hasta mejor, porque es cuando a mí me le dejen arrimármelo, yo sigo y le parto la jara y le tumbo todos esos días.